Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otra edición más de noticias, acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Bueno, ahora les traemos nada más y nada menos que los tres doritos después de la captura de uno de los miembros de estructuras delincuenciales que se encontraba quizás, bueno, no quizás, se encontraba bien a pichinga el día de ayer, mis amigos. Así es que amenazó a unas personas y, bueno, incluso le hizo las señas alusivas a la estructura delincuencial, tal cual como se los vamos a mostrar en ese preciso instante. Así es, se encontraba nada más y nada menos que amedrentando, asustando. Ahí lo están viendo en este momento, por supuesto, esta información la daba a conocer nada más y nada menos que el mismísimo ministro de la Defensa, Merino Monroy. Así es, dijo, tras ser denunciado en redes sociales por agresiones y realizar señales alusivas a las estructuras delincuenciales, personal de la Fuerza Armada ubicó a Oscar Alfredo Vázquez Ortiz. Este sujeto, del cual, como lo están viendo ahí en este momento, presumía su pertenencia a las estructuras delincuenciales, específicamente a la MS. Para su mala suerte, fue ubicado en la colonia Nuevo Sitio, San Juan O Pico La Libertad, donde las autoridades le dijeron, pum, 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 tome su pan con chumbe. Las autoridades, además, daban a conocer que siguen trabajando 24-7 para poder erradicar a estos miembros de estructuras negociales de las calles de nuestro país de Salvador y, por supuesto, de esa manera, poder proteger a los salvadoreños honrados y extraer hasta el último miembro de estructuras negociales de nuestras comunidades. Así es que eso es lo que están viendo ustedes acá. Bueno, les puedo mostrar esas imágenes, ¿verdad? Para que se den cuenta, aquí lo tienen. Vamos a mostrarla. Ahí está, miren. Esa es la imagen de este miembro de estructuras negociales del cual se encontraba, bueno, haciendo, haciendo ahí, mis amigos, la señal, ¿verdad?, que nuestro país de Salvador ahora es nada más y nada menos que un delito. Pero él se jactaba, ¿verdad?, se jactaba de eso. Esto que están viendo en este momento es el momento en el cual se hacía la denuncia a través de las redes sociales, donde se mencionaba el conductor de este vehículo haciendo señas alusivas a estructuras negociales, específicamente MS, y hace agresiones físicas en la vía pública. Eso fue en el sitio del niño San Juan o Pico. Esperamos los tres doritos después. Daba a conocer ahí las autoridades correspondientes, ¿verdad? Y, bueno, aquí está. Posteriormente se dio. Se dio esos tres doritos después. Si ustedes están viendo la captura ahí de este personaje, ahí lo tienen, ¿verdad?, en este momento en sus pantallas. Así es que lo tienen ahí custodiado dos elementos de la Fuerza Armada. Ahí está, mis amigos. Por supuesto, ahí ya no se encuentra él haciéndole las señas alusivas a las estructuras negociales, a los elementos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Bueno, algunos de los detalles, algunos de los videos, algunos de ustedes quizás no vieron esto, por ejemplo, acá les voy a mostrar el video inicial, miren. Estas son algunas de las imágenes. También golpeó, nada más y nada menos que el retrovisor del otro vehículo, ¿verdad? Aquí está, miren. Este video es el cual demuestra lo que hizo este miembro de estructuras negociales. Se los vamos a ampliar acá. Véanlo. Está bien a pichinga. Pero miren, ahí viene, ahí viene con todo. Se les cruza y le va a pegar también a lo que es el retrovisor, ¿verdad? Y después, también hace las señas alusivas a las estructuras negociales. Ahí viene. Ahí lo pueden ver. Anda bien a pichinga. No oigo el hacha. Ya ven, ahí solo un poquito más fuerte y quizás le hubiera quebrado el retrovisor, el vidrio del retrovisor, ¿verdad? Y ahí, vámonos, dice. Pero ya le tenían lo que era la placa. Ya está, ya lo topamos al palmo de arriba y al cerco. Le dice, ya tenemos esas placas y bueno, ya les mostré a ustedes, ¿verdad? La imagen entonces de lo que es este miembro de estructuras negociales cuando ya fue capturado por los elementos de la Fuerza Armada. Le dijeron, venga, checón, chupapain, que sea de menos de chumbo y hasta el pecho. ¿Y cuánto fue? Bueno, al estilo de Don Dago. ¡Todito! Ahí lo tiene, ¿verdad? Con la carita de yo no fui, fue de TPLPL, que ya fue. Yo pasando iba. Papá, ahora lo espera el burrito bien maiciado. Bueno, ahí tiene mis amigos parte de la información de lo que se cuenta ocurriendo en nuestro país de Salvador. También, también mis amigos, vamos a mostrarles algo más por acá. Y es que una excelente noticia, ¿verdad? ¿Cómo? En nuestro país de Salvador ha dado a conocer la PNC. Aquí lo tienen. Un día más con cero homicidios a nivel nacional. Finalizamos el jueves 21 de marzo con cero homicidios en todo el territorio nacional. Excelente información, ¿verdad, mis amigos? Días como estos son los que queremos que continúen a lo largo y ancho de nuestro país de Salvador. Y eso es lo que ha catapultado a nuestro país para que el mundo entero ahora tenga la mirada puesta en lo que sucede en nuestro país de Salvador debido al gran trabajo del presidente Nayib Bukele. Así es, mis amigos, se encuentra el presidente Bukele haciendo todo este gran trabajo para poderle dar al pueblo salvadoreño ese ambiente que fue negado en los gobiernos de ARENA y FMLN. Un ambiente de paz, de seguridad, de tranquilidad, en donde los mismos de estructuras negociales están por allá, guardaditos. ¿Pero adónde? En el SECOT, mis amigos. Ahí se encuentran, ¿verdad? Así es que de ahí nos salen. A diferencia de cómo estaban los gobiernos de ARENA y el FMLN, que ahora nuestro presidente Nayib Bukele los tiene tras las rejas. Porque hoy no anda amagando y en menos descuido le dice pum, 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 tome su pan con chumpe. Y le va a tocar terminar sus últimos días tras las rejas. ¡Qué palom! Bueno, también les quiero dar a conocer otro de los casos de lo que ha ocurrido es esto, mis amigos. También se le dio captura a esa persona. Como lo es, como ustedes están viendo en este momento en sus pantallas, se le dio captura a Germán Lino Valencia Contreras, alias El Break, o Indio. Quien es parte de la estructura criminal Mirada Loca. O el hacha, ¿verdad? Ahora sí, la Mirada Loca. ¡No! Bueno, este miembro es de estructura tricucional de Mirada Loca. Ahí lo están viendo ustedes con sus tatuajes y la mirada, bueno, no se le mira de volada, ¿verdad? Está algo de voladita, es loca, pero bueno. Ese sujeto menciona a las autoridades que se encargaba de vender y distribuir droga. Exigía el dinero de la mal llamada renta a comerciantes para financiar los delitos de la estructura delincuencial. Además, informaba de lo que es la presencia policial y trasladaba y escondía a los miembros de estructuras delincuenciales. Tiene antecedentes también, este miembro de estructuras delincuenciales, por posesión y tenencia de drogas, amenazas, pero gracias a Dios fue detenido en el cantón El Portezuelo, Santa Ana, donde será sometido por agrupaciones ilícitas mientras avanza la investigación para determinar de cuántos delitos este miembro de estructuras delincuenciales es responsable. Así es que, les dicen, tome su pan con chumpe, por más que ande por ahí la diputada Claudia Ortiz pidiendo liberación. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Bueno, ahí tienen mis amigos, claro que sí, esto es parte de lo que ocurre en nuestro país de El Salvador. Les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones, para que no se pierdan ni un tan solo segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de El Salvador. Bueno, recuerden, este es Alerta Mundial 503 y estamos tratando de hacer crecer este canal, pero no lo puedo hacer si ustedes no me ayudan. Así es que, dejen su like y compartan, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en otro segmento informativo. Pensiones para todos, hasta la próxima. Pensiones para todos, hasta la próxima.